Amigos, vamos a hacer unas papas en el horno a 350, a mantequilla, ya papas listas y las vamos a poner todas aquí. Echar lime pepper al gusto, a ver cebolla molida a poquita también al gusto. Voy a poner time leaves al gusto también, un poquito de este adobo al gusto también. Calentó el horno y las metemos al horno. Bacon, pedacitos de bacon que ya había cortado. Movidita y le vamos a echar estos chilitos aquí, chiles jalapeños. Moviendo todo para que se revuelva la mantequilla. Vamos a poner un poquito de sal al gusto. Poner queso mozzarella al gusto. Poner queso de este que es nacho cheese sauce. Tendemos así un poquito. Otros minutitos aquí adentro del horno. Las papas amigos, miren que rico. Deliciosas papas. Deliciosas quedaron las papas. Las miren. Mmm, deliciosas. Saludos amigos. Se las recomiendo, bien recomendadas. Saludos. 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 Gracias.